Música Oye guaco, guaco, oye guaco Oye no me ha servido lo que te pedí pues guaco ¿A quién le dices guaco tú? Estoy ganándome la vida que no ve que tú eres tico de esto aquí Ya habla pues loco, habla ahí guaco, habla bien Ya porque estoy guaco me trata mal aquí, déjame ganarme la vida A ver, a ver, ¿qué pasa pañito? Oye te pedí sándwiches de huevo no de hueso El guaco te entendió sándwiches de hueso, comete ahí tu sándwiches de hueso Te dije sándwiches de hueso, esto te entendí Te entendí sándwiches de hueso guaco hijo de puta Pilas con el toque de queda guaco Está hecho verga la situación ñaño No respeta el toque de queda, no respeta Mira ese man, mira A ver señores, ¿qué está haciendo el toque de queda aquí? ¿Por qué está haciendo esa mueca? Deme su cédula ¿Cuál es su nombre? Tú no puedes hablar mono Mono, ¿qué pasa que no puedes hablar? Oye ese man está tiesote guaco Te pones más tieso que tú Vici hueputa, mira ese man de allá No voy a volver a salir a la calle No voy a volver a salir a la calle Eso duro como hombre No voy a volver a salir a la calle La gente no respeta guaco Oye guaco, ¿cómo es que le diste un sándwich de hueso? Llegó un panita que te dije guaco, vamos Vamos ñaño, pila Déjate de huevadas guaco, hijo de puta ¿Ya revocó sin capo? A quién le dice revocó sin capo, chucha tu madre Mira, te presento al guaco Este man es mi pana Y a mí que chucha tu pana al guaco Me valen verga todo Bueno, habla pues revocó sin capo ¿Cuál es? Estoy escuchando el recamarón, aguanta Oye, este huevaputa, ¿no? Está embalado este man Así que déjate de tantas vergas Bueno, ¿vas a hablar o no? Un bocó sin capo, concha de tu madre Habla rápido, estamos en toque de queda, concha de tu madre Mira guaco, no tengo mucho tiempo para hablar No, apuérate porque no tengo mucho tiempo Tengo que bajar yo Tengo mi derecho de guaco Bueno, bueno, bueno ¿Cuál es la cosa? Mira, te vengo a proponer un negocio, ñaño Tengo mascarillas por montón para vender Y te hagas el billete aquí, ñaño Habla con tu mascarilla, perroco Así en caco, chucha tu madre A ver si tiene mascarilla ¿Dónde tiene? Este pobre hijo de puta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No me cojas Aguanta un ratito Escúchalo al panino Ah, ya Aguanta Ya Respeta, guaco, mamá verga Chucha tu madre Te voy a hacer ganar billete Para cobo, mamá verga Hamburguesas por mascarilla Me estás escuchando, guaco Vas a hacer billete, concha tu madre conmigo ¿Y a quién vamos a vender eso? A Lies, pues a quién más vamos a venderle A doce latas cada una Cobramos un millón y pico Y hacemos ese billete Si haces esa vuelta, guaco Entras al grupo de acá de lasmascarillasasociados.com Ya Y vamos a hacer billete Escúchalo, guaco Usted tiene razón, Robocos sin casco Escúchalo La plena, guaco Ya, tranquilo nomás Superman ha planchado Chucha tu madre Ya De una, cuando le entramos Robocos sin casco Tranquilo, no te me ofendas Tranquilo con Robocos sin casco Todo bien, guaco Dime cuándo vamos a hacer la vuelta Yo les hago la cita con el IES Ustedes cobran y listo Pobrecito donde se me llevan algo de billete Hijo de puta Tú, guaco Tienes encargada la misión ahora Te metiste en ese lugar A esta verga Donde yo valgo Más Verga Buena edición, guaco Dejamos de vender hamburguesas Y vendemos Mascarilla Mascarilla y negocio ahora Concha tu madre Sí, así Vamos a vender mascarilla Oye, ¿y qué le decimos al gordo Ñoñimba De las hamburguesas? Hay que cobrar esa quincena Pues, guaco Pila No vas a dejar contado eso Que no vas a cobrar No vas a vender más hamburguesas Habla, guaco Pila Oye, guaco Regresa a trabajar, pues Mira quién te dice Toma, guaco Concha tu madre Nunca me voy a vender ¿Qué dijiste, chucha tu madre? Que no te entiendo Es guaco, el man No lo jodas ¿Dónde concha tu madre, noñimba? Noñimba, hueputa Nos vemos, chucha tu madre Regresen a trabajar, hueputas Regresen You might get jealous But you'll never be